Bueno, yo creo que es un partido clave, un partido muy importante contra un rival directo y yo creo que es momento de sacar tres puntos en casa para coger confianza y de cara a los siguientes partidos poder salir de esa zona de ahí abajo. Yo veo al equipo con ganas, con ganas de demostrar que queremos estar en primera división, con ganas de contagiar a la gente que viene a apoyarnos cada partido y yo creo que tenemos que demostrar eso desde el primer minuto mañana. Será un partido complicado pero yo creo que está en nuestras manos. Yo creo que hemos demostrado en algunos partidos que somos capaces de ganar, que podemos jugar, que apretamos, que somos un equipo difícil de superar. Pues yo creo que sí, porque es la gente que viene cada domingo, que viene a apoyarnos a desplazamientos y yo creo que nos debemos a ellos, yo creo que tenemos que intentar transmitirles que lo damos todo, que vamos a por los partidos y creo que mañana va a ser un partido muy importante y creo que tenemos que demostrar eso desde el primer minuto. Gracias. 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 Gracias.